Bueno, si resuelve la Corte, la justicia... Primero que nosotros no tenemos jubilado, aunque tengamos jubilado el Poder Judicial, no lo manejamos nosotros. Después lo de la Corte va a ser vinculante, por lo tanto va a haber que cumplirlo. ¿El jubilado tiene que pagar impuestos a las ganancias? Considero que no. O sea, me preguntás si tendría que fallar yo, digo no. O sea, va en sintonía un poco de lo que se indica que estaría pasando hoy, digamos, ¿no? Va en sintonía un poco de lo que hoy se estaría fallando a favor de la constitucionalidad. Bueno, espero. No siempre coincidimos con la Corte, pero espero. Gracias. 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 Gracias.